se hace. Muchos productos tienen elementos redondeados hechos de madera maciza. Con frecuencia, las empresas que hacen estos productos acuden a fábricas especializadas en curvado de madera para encargarles este tipo de piezas. Curvar madera puede parecer sencillo, pero no lo es. El mejor tipo de madera para curvar es la madera maciza. Sus fibras reaccionan mejor al calor y a la humedad que las fibras de madera blanda y, por lo tanto, se curvan más fácilmente. Si curvamos madera blanda, se arruga. Primero, la madera es enviada a un secadero exterior para reducir su nivel de humedad a un 15 o 20%. Esto impide que la madera se expanda y se contraiga tras ser curvada. Este proceso de secado natural dura una semana. Una vez que está seca, una potente recortadora sierra las piezas según el largo deseado y otra les da el ancho adecuado. Cuando las piezas tienen las dimensiones requeridas, pasan a lo que se conoce como caja húmeda. Aquí se rehumidifican superficialmente para hacerlas flexibles. El proceso dura de 10 a 45 minutos, dependiendo del tipo de madera y de su grosor. Más tarde, esta humedad que hay en la madera se evaporará. A continuación, las piezas pasan a la prensa y se colocan entre dos moldes con la forma de la curvatura elegida. La prensa aplica presión y calor. Presión para curvar la madera y calor generado por una corriente eléctrica de alto voltaje para endurecerla y darle la forma deseada. El tiempo que deben pasar las piezas en la prensa depende de nuevo de la madera utilizada y de sus dimensiones. Hacer este tipo de curva en particular se denomina curvatura en corona. Los operarios comparan cada pieza con una plantilla para comprobar que la curvatura es la justa. La fábrica utiliza el mismo proceso para curvar estas piezas con un diseño diferente. Es imprescindible utilizar la cantidad de calor y presión adecuados. Demasiada temperatura quemaría la madera y demasiada fuerza la agrietaría. Estas piezas de madera recta se transformarán en los respaldos curvos de sillas estilo Windsor, razón por la que este tipo de curvado se llama curvado Windsor. Los operarios humedecerán la madera de nuevo, pero esta vez darán forma a las piezas utilizando solamente un proceso de presión. Colocan lo que se conoce como molde de curvado sobre una prensa hidráulica. Esta máquina sólo utiliza presión para curvar la madera alrededor del molde. Esta vez no utilizarán calor para fijar la forma. En lugar de eso, una vez que la prensa curva las piezas, se engancha una cadena para conservar la forma temporalmente. A continuación llevan las piezas curvadas a un secadero interior climatizado. El proceso de secado dura entre dos días y dos semanas, dependiendo, de nuevo, del tipo de madera y de sus dimensiones. Una vez que la madera se seca, el curvado es permanente. Hay muchos productos de madera que requieren componentes curvos. Esta rueda de un coche de caballos, por ejemplo. Pero volvamos a las sillas Windsor. Esta máquina se encargará de redondear las piezas curvadas. Antes de enviar las piezas al cliente, los operarios todos las pasan por una lijadora. De esta forma están listas para que en las fábricas de muebles sólo las barnicen o las tiñan antes del barnizado. Cuando reciban estos respaldos, las fábricas de muebles los montarán sobre las piezas rectas de las sillas Windsor. Ahora lo único que hay que hacer es sentarse y disfrutar.